Un segundo. No cargarás y ya estoy en vivo, no sé si lo estoy, pues se supone que estoy en vivo el día de hoy, pero no lo entiendo por... ¿Por qué? Ya sé en vivo. Sí, ya sé en vivo. Perfecto. Verga, qué raro. Como que no quería streamear este juego por alguna extraña razón. O sea, como que estaba fallando algo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un rato más Carry On, vamos a ver hacia dónde avanzamos. Uy. Uh. Uh. Ya lo comí el Ragnarok. Traigo obsesión con esa canción neta, así que sigo aquí. Pues me electrifico aquí en el beat. Pero sí que en fin, 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 final. Uh. No, fuck. Me hicieron una limpieza dental hoy. Estaba cool. Uh. Uh. Pues de aquí vengo. Uh. 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 Y los morir. Ok, eso estuvo como escena de película de terror, ¿eh? ¿Sabes qué deberían ser? ¡Oh! 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 ¡Wow! Eso fue extremadamente cruel. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cruel de mi parte, ¿no? O sea, ni siquiera fue el hecho de que sus propios amigos fueron los que los mataron, o sea... ¡Uf! ¡A la cosa! ¡Qué cosa soy! ¡Estoy bien monstruoso! ¡Estoy bien monstruoso! Me pregunto qué poder de nuevo adquiriré esta vez. ¡No te la cierres altas! Aquí debería poder pasar, pero todavía no puedo. Vamos por arriba. Vamos por acá. Por aquí no se puede. Por aquí tampoco. No, tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Es que me da hasta... Me da hasta grima. ¿Cómo se mueve esta cosa? He is Odin y Ragnarok. Él luchó con un grave fervor. Él es Odin y consiguió. ¡Ah! ¡Qué tonto la polla! ¡Ah! ¡Volvemos a ser humano! ¡Volvemos a ser humano! ¡Ah! ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué hay huesos humanos colgando? Vamos corriendo, ¿no? O sea que esta no es como la parte más divertida de todo el juego, para ser sincero. Todo esto es full lore, así que esto es importante, pero... ¡Ah! Ahí entendí que debemos hacer. ¡Ah! ¡Es que no tiene balas! ¡Ah! No, creo que no es por acá. ¡Hasta que ya! Por más… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Tengo que reactivar el robot. ¿No? Pues eso tendría sentido para mí. Soy un monstruo, gelatin monstruo. Ahí está. Subimos por aquí. Llegamos a esto. ¿Ok? Curiosa mecánica. Ahí está. Bueno, ya escapamos. ¿Qué onda, carnal? Llévenme. Llévenme. ¿Qué pedo? What the fuck? ¡Oh! ¡Oh! No, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Buenas! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Vamos para acá! ¡Venga, che! O sea, qué útil es el hecho de agarrar dos cosas a la vez Eso fue absolutamente cruel Porque lo comí lento O sea, esto fue cruel porque lo comí lento Fue completamente innecesario y cruel, pero vale la pena No sé para qué, pero me cargo O sea, por el lado es más angustio si puedo Por aquí no hay espacio para pasar Por arriba tampoco Y si quieren que deje de biomasa debe ser por algo Entonces vamos a dejar biomasa ¿Para qué? Ah, para eso Ok Pues por aquí, ¿no? Pero no tengo biomasa suficiente ¿Por acá? ¡Para eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta es una escena de película de terror! ¡Esta es una escena de una película de terror! Tranquila, estoy aquí para protegerse ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta fue una escena de una película de terror! O sea, la neta ¡No! ¡Me voy! ¡Uf! ¡Uy! Dos muertos ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Sí te diste cuenta que corrigiéndote y diciendo que te corrigen le dijiste a ella también? Sí, un poquito De hecho ahorita estoy en stream si te quieres pasar Ya sabes del canal Ya es muy tarde Las mentiras Para pedir perdón Si no encuentras en stream vida ya es muy tarde Es que es demasiado bueno Es que es demasiado bueno Y exageradamente cruel Es que es demasiado cruel Es que es demasiado cruel Es usarlo a él para matar a todos sus demás amigos y compañeros O sea, ni siquiera tuve que bajar por acá O sea O sea 3 muertes joder si quieres que lo haga la versión bestia lo haré la versión bestia ya que ya están todos muertos vamos a guardar porque ya no quiero repetir esta parte 4 muertes de tequila de tamarindu voy a tener cuidado porque me acaban de hacer una limpieza bucal entonces no puedo estar tomando mucho no 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 vámonos paso a pasito vamos a ir matando de poquito en poquito uy uy buena 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 de ellos buena de ellos de hecho a la verga nos ha soltado la tormenta no no quería hacer eso no ah bueno ahí puedo guardar lo dije sin creer pero no claro fue todo planeado fue todo fríamente calculado si hay rayos y son láser ah ahorita acabo de hacer una escena de una película de terror horrible pero súper 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 tenebrosa ay aquí ahorita me siguen matando no vámonos vámonos necesitamos salvaguardarnos dios salva a la reina dios salve tu reino dios salve tu reino dios gelatinoso ah qué coño me hice la cosa pero no la de carrion me pregunto qué pasará si me llevo una de esas ok logra escapar de tiempo logra escapar de tiempo que siguen siendo dos contra uno olvídalo uno contra uno uno contra uno y sin camiseta listo papá hay que celebrar con refresco ¿estás por acá? no 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 ¡Qué asco! ¡Ah chinga! ¡Ah chinga! ¡Che lo comió! ¡CHI! ¡Ah! Me pone muy de mal rollo la mecánica de este juego de cómo se mueve esta cosa, porque sí da mal rollo. Da mucho, mucho mal rollo. ¡Me encanta! O sea, es por aquí. Tengo que abrir esto y tengo que abrir esto. ¡Ah! Ahora deposito la biomasa. ¡Y acá estoy chiquito! ¡Quick! Te como todo. ¡Ay guapo! Abrimos esta. Y abrimos. Esta. ¡Dame, dame, dame, dame lo que quiero! ¡De cómo todo está tirado, cum! ¡Ey! ¡Andas de zorro con el puño! ¡Ey! ¡Ya tienes a Ica! ¡Ya tenemos dos! ¡Ya tenemos dos! Tengo que saber cómo acaba este juego, ¿eh? ¡Oh! ¡Esta es agua! ¡Cool! Al menos puede que sí me da amor que quiero. Da el amor del que quiero. ¡Claro! ¡Amor heterosexual! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estamos en México, así que no puedes quemar el agua! ¡Pero Missy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Lo clavé con una de las espinas! Gacho, te diré el Ica y llorará. Hay suficiente Jenshiro para amar, ¿verdad? ¿Verdad, Jenshiro? ¿Que hay suficiente Jenshiro para amar? Bueno, abrí por acá. ¿Pero qué hay por acá? ¡Ah! Ica, no me se la. Él me quiera su forma. ¡Oh! ¡Está cool, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, te ves como un salami largo! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pero eso funciona así. Esto funciona así. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Este juego me hace sentir listo. ¡Me gusta! Vamos por acá arriba. Casi no tengo biomasa, para ser sincero. Que de hecho debería tener biomasa, ¿no? No tengo que apurarme porque... ¡Bien! Tengo que apurarme porque... Está medio fuertecita la tormenta. Vamos a tener que subir el nivel del agua. ¡Bien! ¿Por qué la cagué? Necesito alguna forma de recuperar biomasa. ¿Pero cómo? Este verano buscarás a tu amado pepperoni para hacer una pizza. ¿También está tu japonesa para violar? No son japonesas, son como morochas. Creo que voy a tener un problema. Y es el hecho de que necesito tener... Creo que al perder tanta biomasa, acabo de perder sin querer esta cosa. Es que no veo una salida si no. Creo que estoy completamente encerrado. ¡Ah! Pasamos por aquí, pasamos por acá. Pero esto no me lleva a ningún lado. Chicos, ¿alguna idea? Ah, es que soy tonto. ¿No? Es que sigo agua para abajo. ¿Pero cómo le pongo agua abajo? ¿Qué? Sí, porque acá arriba no puedo hacer mucho. ¿Se sube el nivel del agua de acá? Es que esto no sube el nivel... No sube el nivel del agua de acá. ¿Qué botón verde? ¿Qué botón verde? Creo que yo ya... La cagué... Sí, o sea... Obvio, ya lo oprimiste. Ah, menos que... O sea, por aquí puedo recorrer más. Y por algo debo poder hacer esa parte. Pero le cuesta comérselo a poco, es tan crujiente. Es pollito Kentucky. Lo que no entiendo es por qué el nivel del agua está bajo aquí. Pues nada más que sea esto. Es lo único que se me ocurre. ¡Ah, mira, si era eso! ¡Oh, si era eso! ¡Oh, si era eso! Bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Ya me voy a poner muy triste! ¡Ya me voy a poner! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, un monstruo gelatimonstruo! ¡Estamos en el espacio! A canjear esa postura. Voy. Ahí está. ¡Listo! ¡Eh! ¡Opa! ¡Oh! 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 Adoro hacer este tipo de cosas Es que me encanta Lo rápido que se mueren estas cosas Es por aquí, pero tengo que entrar ¿Eh? No, es que es al revés No sé para qué quería esto, pero Este güey lo necesito para algo ¿Pero para qué? El Shari está que no aguanta Lo feo del bicho ¡Está bien bonito! O sea, entiendo que esto es lo que Quiere que haga, creo ¿Pero para qué? Ah, pues para pasar Vamos a ver qué poder me da Arpogorrea Libera tu destructivo Bordi, se arpones de carne Tira los huesos enganchados Para extraer tentáculos ¡Oh! ¡Wow! Ok, eso está muy roto ¡Uf! ¡Uf! Es gonorrea de otro nivel O sea, ya nos falta poco Realmente ¡Oh! ¡No puedo! ¡Ah! Esto es invertido Y volvamos a ocupar La arpogorrea ¡Ah! ¡La madre! Alguien cagó pulpos Me encanta que Si una siempre llega Cuando esté jugando este juego Bueno, no es cierto Creo que llegó cuando Estaba igual La arpogorrea Ahí Necesito usar la arpogorrea Vamos a regresar ¡A la madre! Es que estoy completo ¡Me da, me da, me da, me da hasta repelús Realmente este monstruo ¡No! ¡F***! Esta no pasa nada Pero voy a tener que dar la vuelta completa Extender miomasa ¿Cómo salió de ahí? ¿Cortaron la caca? Probablemente ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Arturito te espera Es Arturito pero como con 10.000 mejoras ¡No! ¡No, no, 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 no! No veas lo asustado que estoy Oh, baby Bien Es una meta cortadora de pasta Una metralleta ¿Qué sirve para cortar el pasto? La neta es que... ¡Uy! ¿Peligro de radiación? ¿Y si me como eso? ¡Mira, mamá! ¡No, soy de Cobalto 60! ¡No, soy de Cobalto 60! Es que eso es cruel ¡Ah! Intertar núcleo Aprovecho Campeón ¡Suscríbete! ¡Oh! Y regreso a mi forma monstruosa Entro por acá Pero no le quita el asqueroso ¡A ustedes los voy a dejar vivir! ¡A la madre! Me pregunto si... Vamos a aparecer aquí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Qué? Esto le dio un chingo a como que fue a ese final O sea que de hecho no debemos estar tan lejos del final Vamos a ver si nos falta algo por quitar ¿Es tan corto el juego? Pues lleva tres gameplays O sea realmente corto, corto no es O sea llevo tres gameplays de como dos horas cada uno Este llevo una hora nada más pero... ¡Sí! Ha! O sea que luego voy a tener problemas para regresar Probablemente Pero Bueno, no, no realmente ¿Qué? Se abre esa puerta O sea, son 5 o 6 horas Más o menos No es muy largo realmente el juego ¿Puedes hacer un juego índice en... ¿Has dicho? ¿Pero qué? Sí, tengo que salir de las instalaciones O sea, ya entiendo esta parte Así que ya no hay tanto pierde Pero hay partes que todavía no entiendo qué debo hacer Ya casi nada me tengo que ir Los deberes no se hacen solos Sí, de hecho yo tengo cosas que hacer Pero... Pero es que ya estoy tan cerca a acabar el juego Que es como de que Hacer otro gameplay O sea, es básicamente ya un... ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Es un despropósito Es un despropósito ¡No, no, no! ¡No! 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 Estudar es nomás O sea Entiendo que tengo que hacer algo Con esto O sea, porque vuelvo otra vez aquí Y aquí es lo último que en el costado Pero aquí ya tengo Biomasa, y esto me lleva a Y Que aquí no puedo hacer nada O sea, hay algo que no estoy entendiendo Que debo hacer aquí O sea, es que eso es lo que tiene más sentido O sea, que voy a rascar algo de ahí ¡Au! Tampoco 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 Gracias por ver el video. Ok, vamos a probar todo lo probable. No, tampoco funciona. Las Arlecos tampoco funcionan. O sea, es que hay algo que me estoy perdiendo. O sea, ¿qué puedo arrancar que no he visto? No, 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 no. No, 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 no. No tengo ideas. Así que vamos a recurrir a nuestra vieja confiable. Carry on. Finale. De hecho, la puedo buscar acá. Vamos a ver qué chingados. ¿Qué más tengo que hacer aquí? No. 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 Ah, o sea, todavía falta bastante gameplay. Estoy viendo que me falta todavía un chingo de gameplay. No. 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder, qué estrés! O sea, fácil me pudo haber pasado horas ahí, o sea, horas perdido ahí Lo que estoy viendo es que igual y me falta todavía bastante nivel ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ok Ok Voy a irme por acá Es un lugar más abierto Oh, puedo ver que hay por acá Ah Ah Bueno, es por acá No sé para qué, pero me gusta electrificarme Creo que me falta un poder Nada más, ¿no? ¿Qué ha de ser lo que me permite quitar esas cosas? ¿Hay un lugar para visitar biomasa? La chinga aquí ha estado Me gusta lo que pasa Ernest, bienvenido Estamos aquí jugando Carriol La idea es acabarnos el juego hoy Y al parecer no dormir Porque hay varias cosas que me faltan por hacer Ah, mira Ahora puedo hacer esto Y colarme por aquí Te quería desear por la sub Ah, sí, no, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Este Cuando se puede, pues se puede Ahí andas de la mierda Joder Bueno, aunque tan solo quiere matarlo Oh, ya sé ¿Qué voy a hacer, papá? Está hardcore esa cosa Está muy chido el juego, eh Ey, ey, Pedro ¿Sabes que hoy es día de barbacoa? Vas a ser cerdo O O vaca O res Pues la verdad pensaba hacerte a ti Hijo de tu ¿Qué útil es ese ataque, no? ¿Qué útil es ese ataque, no? Ah 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 Mi ya entender Mi ya entender Mi ya entender Ah, que hizo PewDiePie me pareció un error del juego Está muy entretenido De hecho, creo que ya La idea es Creo que no me lo acabo hoy No estoy muy seguro Si no, hoy Nos queda como un gameplay más Ah, chinga tu madre De hecho Quédate aquí Ven para acá Bien Ahora, necesito que Te quedes arriba del elevador Por favor Por favor Se nos arruinó el títere ¡Sí! ¿Ya? La Puta madre con este, güey Me voy a caer aquí Porque eres un inútil Ahora sí Ahora sí A menos que Por eso necesite de dos ¿Dónde es el otro? ¿Alfredo y tu compañero? ¿Alfredo y tu compañero? ¡S원 ver! ¡Es un inútil! ¡Ah! Mano abajo No, no se puede O sea, tenía mucho sentido para mí Ya te entendí Ah, no, pero es que estos huellas no los puedo No sé por qué nunca se me ocurrió No me interesa ni matarlos No me interesa No me interesa No me interesa Tú dale, no más quiero ver el final antes de irme Es que no sé cuánto falta Según yo no falta mucho Pero tampoco estoy seguro ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño fue eso? Dios, cagados al lado de esa cosa Dios, cagados al lado de esa cosa ¿Listo? ¿Qué fue eso? Ya me voy a exprimir como 70 limones más Bueno, de hecho ya vi que por acá hay otra salida Vamos a guardar Descansa, Jenshiro Te cuidas, coño bonito TQM Soy papa apartada Estabas cagando Estabas cagando ¿Cómo pudiste reaccionar tan rápido? Nadie reacciona tan rápido cuando está cagando Estoy papa apartada Todavía no es nada Pero... Ok, entiendo Luego te robo tu frase Bueno, yo te robo a veces Ay, Dios mío Así que tienes derecho a robar mi frase De soy una papa apartada ¡Feliz! 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 O sea, algo me dice que tengo que ocuparlo de invisibilidad No, fuck Au, me pegué Au ¿No hay algún lugar para depositar biomasa? O sea, es que hay para recuperar biomasa, pero yo quiero hacerme chiquito para hacerme invisible Ah, es que se me queda pegado Ah, ya entendí O sea, es que se me queda pegado Oh, no No, ya fue Ya una vez con esa madre, ya vale y verga Ya no puedo hacer nada ¿Le puedo hacer algo a esa cosa? Ah, 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 ah Usa un trabajador No es mala idea Pepe, don Pepe Vámonos, 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 señor Pepe Vámonos Necesito que suba conmigo, señor Pepe Ramiro 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 Ramiro, tú también Ramiro, vámonos, Ramiro No es para encontrar solo Ay, mis piernas Ay, mis piernas Ahora sí me hace falta Un cigarro Ya tengo rato sin fumar Y ahorita ya a esta hora es como de que Ay, se dan un cigarrito Ramiro, quédate aquí Ahora me meto yo ¡Ramiro! ¡Vámonos, Pepe! No puedo No, la única forma es esa Llévate a Pepe ¡Pepe, no puede pasar! ¿Qué? Coño Ok, no sirvió tampoco para buggear Ok, ¿qué puedo hacer? No, no sirvió tampoco para buggear Es que creo que eso lo tengo que pasar rápido Vamos a checar Si lo tengo que hacer así No, ok Ok Cambio de plan Vamos a buscar un lugar Donde pueda dejar biomasa Vamos a hacernos chiquiticos Nos recargamos Y ya recargados Es que no he visto ningún lugar donde pueda depositar biomasa Por aquí no puedo pasar Por aquí no puedo pasar Por aquí ya no hay salida ¡Quiero hacerme chiquitajo! Eso necesito un lugar que me haga daño Eso necesito un lugar que me haga daño Es que si soy chiquito O sea, tengo el poder de volverme invisible O sea, tengo el poder de volverme invisible Una, dos No, ya fue Ya fue Ya fue ¡Quisiera ser chiquito! Necesito ser chiquito de alguna forma Necesito que alguien me haga daño O algo que me haga daño Mira, gracias Ah, joder Yo lo único que quiero es morir Para poder así vivir Porque si no, no voy a poder pasar este puzzle aquí Y es que no sé cuánto falta de juego O sea, mi preocupación es Ok, corto el video aquí No pasa nada O sea, es que estoy seguro que tengo que Hacerme chiquito Ok, estoy dispuesto a correr un riesgo O sea, por lo que estoy viendo Todavía me falta un buen tramo de juego Es que no la puedo destruir O sea, por lo que veo Todavía me falta un buen tramo de juego Así que Voy a entrarle una vez más O sea, lo que puedo hacer con la caja de esta Es recargarme ¿Qué es esto? Que lo que hace es que me carga energía ¿Qué es esto? ¡Coño! Se me acaba de ocurrir un plan. Se me acaba de ocurrir un plan. Se me acaba de ocurrir un plan. Easy, ahorita bebo. Easy. ¡Ah! ¡No funcionó! Chicos, voy a cortar ahí. Voy a cortar el stream aquí. Porque no tengo ni puta idea que hacer. Voy a investigar qué es lo que chingados tenía que hacer. O sea, a las malas creo que realmente lo único que tengo que hacer es pasar en chingas. No, no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. No, ok. Ok, vamos a dejarlo aquí. Igual creo que todavía falta un buen tramo de juego. Así que no hay que desesperar. Así que, chicos. Nos vemos mañana con Skyrim. Y el jueves con el podcast que nunca debió existir. Bye, bye. No sé qué fue eso. Pero, chicos. Vamos a hacer una raíz. No, o sea, ya lo intenté. O sea, no pasa nada. O sea, ya intenté ir a la otra habitación. Tampoco funciona. Ya intenté... Mi idea era el hecho de poner esa cosa para electrocutar. Pero tampoco funcionó. No, entonces es como de que... O post. O post. Hacer una raíz. A rotzendust. Y nos vamos. Intentándolo, aunque sea una última vez. Oh, ya sé qué puedo hacer. Espera, 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 espera. Bueno, ya inicié la raíz. O sea... O sea... O sea... Gracias.